Estamos a un paso del sueño mundialista. Y hoy queremos reconocer a la otra tri, a la que está fuera del campo de juego, pero que ha sido clave en cada victoria. Porque cuenta con sagradas cábalas. Como Doña Consuelo, que cuando prepara la comida, canta el himno a todo el mundo. O Carlitos, que siempre ve el partido desde la mitad de la cancha. También está Javier, que cuando juega la tri, alienta todo el día sin parar. Y Don Richard, que siempre cambia el orden de las camisetas para invocar a los goles. Por eso hoy son quienes nos presentan la lista de convocados para la última fecha. Arqueros Arqueros Hernán Galíndez José Ramírez Jorge Pinos Defensas Pierre Incambier Ángel Apreciado Diego Palacios Fernando León Félix Torres Robert Arbolera Javier Arriaga Fervi de Estupiñán Fervi de Estupiñán Bayron Castillo Volantes Carlos Burezo Voltec Caicedo Jeremy Sarmiento Alan Franco Ángel Mena José Cicuente Romario Ibarra Jepson Méndez Gonzalo Plata Michael Carcelén Joao Rojas Dani Cabezas Delanteros Ener Valencia Michael Estrada Jordi Caicedo Jorca F. Reasco Este es el equipo que nos llevará finalmente a Qatar 2022. Vamos a brindar por este sueño con nuestra gente, nuestro país y nuestras cábalas. Juntos por el objetivo. Pilzener, auspiciente oficial de la TRI y de todos sus integrantes.